Buenas tardes amigos y seguidores de Libertad Constituyente Televisión y del Movimiento de Ciudadanos hacia la República Constitucional, MCRC. Esta tarde vamos a hacer un nuevo programa de escenario internacional con Juanjo Charro. Buenas tardes Juanjo. Hola, buenas tardes Marce, ¿qué tal? Muy bien y con Fabián Moreno desde California. ¿Qué tal Fabián? Muy bien, buenas tardes Marce. Hola Juanjo, buenas tardes. Bueno, pues hoy les proponemos un programa a mi juicio estupendo centrado en dos figuras, en George Washington y la independencia de los Estados Unidos y la figura de Simón Bolívar y su proyecto de independencia también. Entonces, bueno, pues hoy toca un poquito de historia y algunas otras consideraciones que saldrán espontáneamente. Así que yo creo, ¿quién quiere tomar la palabra? Fabián, por ejemplo. Bueno, gracias Marce. Bueno, cuando Washington terminó su campaña militar en el proceso de independencia de los Estados Unidos, era el año 1781 y él no sabía en aquel momento que cuando acababa de triunfar, ese triunfo significaba también el triunfo de aquella potencia a la que acababa de derrotar. Hoy nadie duda de que lo inglés prosperó después de la independencia de los Estados Unidos, tanto en lo económico, en lo político, en lo cultural, se impuso en muchas regiones del mundo. Y asimismo cuando San Martín, José de San Martín y Simón Bolívar, cuando estaban en sus procesos de lucha de independencia en Sudamérica, ellos no sabían si su triunfo o su fracaso, pues iba a afectar a España y a lo hispano. Al final, pues el proceso que libró George Washington fue un éxito. Fue un éxito por una razón principal, y es que mantuvo a las trece colonias iniciales que buscaron la independencia, las mantuvo unidas, o mejor dicho, las unió porque estaban separadas antes. En contraste, Simón Bolívar y también San Martín, pues al final, de estos procesos de independencia, no pudieron mantener unidos los territorios independizados. Y finalmente, pues, cuando esto sucedió, lo hispano declinó a nivel general. Y digo que Simón Bolívar no triunfó, no porque no haya logrado la independencia, la independencia se logró, pero ese no era el objetivo. El objetivo era lograr la independencia manteniendo la unión de los territorios independizados. ¿Cuál era el proyecto de Bolívar? En primer lugar, él luchó y formó lo que se llamó el territorio de la Gran Colombia, para diferenciarla de la Colombia actual, que estaba conformada por la unión de Venezuela, Colombia, Quito y Guayaquil, que es el actual Ecuador, y Panamá, en una sola nación, en una sola república, en un solo país. Pero su visión no terminaba allí. Después fue hacia Quito y cuando acabó su labor en Quito, se fue hacia el Perú para independizar esos territorios que sobre el Perú hay que tener en cuenta que San Martín no pudo terminar la independencia allí, la independencia desde el punto de vista militar, porque no pudo obtener el apoyo necesario de su país, del Río de la Plata, de las autoridades de su país, porque estuvo esperando y solicitando ayuda y nunca le llegó. O'Higgins, desde Chile, le proporcionó esa ayuda, pero no fue suficiente, que al final fue Bolívar el que terminó la independencia del Perú. y lo hizo porque contó con los recursos de la Gran Colombia, le proporcionó todos los recursos que se necesitaba para esa campaña militar. Bueno, y la visión de Bolívar no era solamente tener esa en la República de la Gran Colombia, sino formar la confederación de lo que se llamó de los Andes, él la llamó de los Andes, que era confederar a los territorios de la Gran Colombia con el Perú y el Alto Perú, o sea, con lo que actualmente es Perú y Bolivia. Y no terminaba allí su visión, sino que también quería vincular todos estos territorios en unirlos mediante pactos políticos para que tengan acciones en común, políticos militares, con Centroamérica y también con la Nueva España. Chile también estaba en sus planes, por el momento no el Río de la Plata, porque estaban en una especie de guerra civil y estaban más en contra del, desconfiaban en Simón Bolívar. Pero el propósito de Bolívar era unir todos estos territorios que se habían independizado. Y para eso convocó el Congreso de Panamá, que se reunió en 1826. Desde 1825 llamó a los representantes o diputados de cada uno de los diferentes territorios independizados y no quería mucho hacer partícipe de este proceso, de este Congreso que iba a salir, si salía victorioso, pues todos los territorios se unirían en una gran confederación, territorios inmensos trabajando unidos, como había sido en el pasado, cuando no eran independientes, pues todo estaba unido en el imperio español. Y no estaba entre sus planes llamar al Brasil ni a los Estados Unidos y por el momento no al Río de la Plata, porque decía que eran países que estaban, como que no tenían los mismos planes, la misma visión, no eran homogéneos en el sentido de las ideas de para dónde ir y por lo tanto no los quería invitar. Pero el vicepresidente de la Gran Colombia, Bolívar era el presidente de la Gran Colombia y el vicepresidente era Francisco de Paula Santander. Él era de la opinión contraria y los llamó. Llamó a Estados Unidos, a Brasil y al Río de la Plata. El Río de la Plata no aceptó porque desconfiaba de Bolívar y además estaba interesado. Chile no quiso aceptar la invitación por dos razones, porque estaban más interesados en tener comercio con los principales socios comerciales de ellos, que eran en ese tiempo la Gran Bretaña y los Estados Unidos. Entonces no le caminaban mucho a un pacto de esta naturaleza. Y el Brasil porque era un imperio y pues no estaba dentro de los países republicanos. Pero Santander los llamó. No acudieron de todas maneras a estos países. Los demás territorios independizados enviaron sus dos delegados y sobre los de los Estados Unidos, uno de los delegados llegó tarde y el otro murió en el camino por paludismo, viajando desde Cartagena hacia Panamá. Y Bolívar invitó como observador, posiblemente fue un, pues los analistas dicen que fue un error invitar a como observador a Gran Bretaña. Y ellos, los observadores británicos, o el observador sí llegó, Donkins, creo que es el nombre de este observador. Y el Congreso de Panamá se reunió con los delegados de los demás países, de la Gran Colombia, de Perú, de Bolivia, no pudieron llegar tampoco de México o la Nueva España. Sí llegaron y también los representantes de la Federación Centroamericana. En ese momento era una federación. Y bueno, los fines de este Congreso era crear un mercado común con aranceles aduaneros comunes, es decir, tenía una política de aduanas común entre todos los territorios, una alianza política militar con un mando unificado, con el ejército con mando unificado. También, pues, naturalmente confederar o federar a estos, a todos estos territorios, en una gran federación o confederación. No estaba claro si podría ser una federación o una confederación. Y también para la defensa, y también para la defensa común, y uno de los planes de Bolívar era, o sea, que él era tipo una persona guerrerista, o sea, que tenía la fuerza de él, de al que había salido triunfante de una, de una, de un proceso militar. Pensaba también hacer una alianza para independizar a Cuba y Puerto Rico. Finalmente, se reunió el Congreso, y de los acuerdos que salieron de este proceso, solamente fueron ratificados todos estos acuerdos por la Gran Colombia. que los demás países no ratificaron. Y en ese momento se comenzó a desplomar todos estos objetivos, porque Bolívar había estado en Quito, arreglando los asuntos de Quito, y también en el Perú, como dictador del Perú, pero como dictador elegido, digamos, por el Congreso del Perú durante dos años, arreglando todo esto para formar esta confederación. Sin embargo, en el año 1826, él sale del Perú hacia la Gran Colombia, y quien se encargó de los asuntos públicos del Perú, pues ya no estuvo interesado en esto, ya no se ratificó en el Perú esos tratados. En Bolivia estaba Antonio José de Sucre, que era el segundo militar más importante después de Simón Bolívar, en el ejército de independencia, como presidente. Pero estaba en una situación tan inestable que le fue imposible enviar a sus delegados allá. Finalmente, este Congreso fracasó y no tuvo los objetivos que se planteó, no se cumplieron. El observador británico aconsejó en contra de muchos de los objetivos de este proyecto. En primer lugar, dijo que una política de aranceles comunes no lo veía adecuado, que sería mejor que cada país individualmente tuviera su política de aranceles. y con eso disuadió a muchos países de este proyecto. Lo mismo la alianza militar con mando unificado. No estaba de acuerdo. Y México, que era el más interesado, también uno de los más interesados en firmar los acuerdos, ya fue suficiente para que México dijera no, pues, si no podemos tener, es mejor no tener un mando unificado del ejército, sino que donde vaya, donde vaya el ejército, ahí cambia también el mando en cada país, cosa que lo hacía completamente inviable un ejército de tal naturaleza. Finalmente, esto no se no tuvo mayor resultados, pero sembró la idea de la integración hispanoamericana, inclusive iberoamericana. Y muchos de los que ahora buscan la integración es basado en este congreso de Panamá. Y hay unas diferencias que no no lo podemos las podemos tratar aquí entre el proyecto panamericanismo del panamericanismo y el proyecto del bolivarianismo. El panamericanismo está basado en la doctrina Monroe y el y el proyecto de integración iberoamericana en el en el congreso de Panamá. No sé si creo que aquí vale algunos comentarios y análisis Marce y Juanjo que opinan al respecto. Juanjo. Sí, bueno, el tema desde luego es muy interesante porque ya no sólo por la dimensión histórica sino como veníamos hablando un poquito antes del programa y nos había dicho Fabián que hasta 1992 la dimensión hispanista la mentalidad de pertenencia a una cultura común en todos los países hispánicos ha sido quizá no hegemónica pero tenía una dimensión muy relevante en cambio desde la celebración del quinto centenario del descubrimiento de América al que a la sazón las autoridades españolas acordaron llamarle encuentro pues sobre todo en Hispano América y también en España la 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 visión de la comunidad hispánica de naciones fue desapareciendo y ganando terreno digamos la visión de la anglosajona de la leyenda negra y además y sobre todo desde España desde la España peninsular pues fue ganando también ya también por razones históricas y eso venía de más antigua la la visión de que de que los caurillos hispanohamericanos que lucharon por la independencia pues fueron cometieron traición hay una serie de visiones prejuiciosas mal informadas cuando la realidad era que bueno tanto tanto Bolívar como San Martín habían pretendido inicialmente incluso establecer una monarquía constitucional para no separarse de la España peninsular para mantener la unidad hispánica y fundamentalmente el asunto de la separación más que independencia bueno se 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 produjo a partir de la debacle de la monarquía española a raíz de la invasión napoleónica y además en el gran error pero teniendo en cuenta la la dimensión tanto intelectual como cultural y de valor tan tan baja que demostraron tanto Carlos IV como Fernando VII no 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 llevaron a cabo el movimiento que se llevó Portugal de trasladar la capital a América para conservar en lo posible la la unidad de todo el territorio a mí se me se me ocurre una se me ocurre una cosa y es que has comentado Fabián el observador británico el observador británico evidentemente eran unos tiempos en pues en la la máxima competencia entre el imperio británico y la corona española entonces este observador bueno fue fue posterior evidentemente porque estamos hablando ya del 19 cuando ya todo era era inevitable por los errores anteriores que ahora enlazaré entonces yo creo que el proyecto este de Bolívar de de hacer esa federación o esa confederación lo desestimó el el observador británico has comentado por la cuestión de los aranceles entonces a mí lo que se me ocurre claro que es más fácil negociar con cada pequeño fragmento los acuerdos comerciales de de Inglaterra que con una federación de países emergentes cuando es un hecho histórico cuando nacen los países son son muy emergentes tienen mucha fuerza exceptuando el caso de de Hispanoamérica que hubo una especie de relumbrón pero que luego se quedó en se quedó en nada prácticamente luego o sea o anteriormente en el reinado de Carlos III y esto enlaza con un tema que íbamos a tratar también en el reinado de Carlos III el conde de Aranda le propuso a Carlos III independizar todas las colonias o sea poner un poner reyes de la familia pues en todos los virreinatos y quedarse solamente con Cuba y algunas pequeñas posesiones por su valor estratégico entonces anticipándose ya a lo que pasaría después él en una carta a Carlos III después de haber la corona española después de haber colaborado con hombres y con con embajadores o sea con políticos con dinero haber apoyado la independencia de las trece colonias le escribe una carta a Carlos III donde le dice que la misión está cumplida después de la guerra de los siete años etcétera la misión ha sido cumplida pero esta república federativa que nace pigmea va a acabar con nuestras posesiones en América y es cuando le propone independizar darles la independencia a estas posesiones poniendo en el trono a un borbón evidentemente a alguien de la familia sí bueno el este congreso de Panamá después pospuso sus sesiones para tener unas reuniones finales en Tacubaya cerca a la ciudad de México ahí fueron asistió también el delegado de los Estados Unidos y terminó de disuadir a los pocos asistentes que fueron allá de la conveniencia de esta confederación y ahí terminó el congreso de Panamá bueno digamos por qué es importante establecer o ver y creemos que es así que la guerra de independencia de de la América Hispana era inevitable ya lo había mencionado Juanjo pues los Borbones tanto Carlos IV como Fernando VII se caracterizaban por por decirlo lo menos por su ineptitud si ellos hubieran sido unos gobernantes más capaces habrían salvado al imperio en los momentos más cruciales tal vez de la historia de de España y creo del mundo en ese momento había se jugaba el nuevo orden mundial y Napoleón Bonaparte jugó como al gato y al ratón con los con los Borbones los engañó fácilmente los les puso una trampa y cayeron muy fácil y pues no se podía dar este lujo en España de 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 cometer esos errores tan graves en esos momentos pero infortunadamente pues los los Borbones no dieron la talla pero una vez desaparecido los Borbones porque estuvieron en en manos en poder de Napoleón el imperio y la integridad territorial todavía podría haber sido salvada porque todos los asuntos públicos de España pasaron a manos en en las relaciones con América Hispana a la Junta Central de España y de las Indias Junta Suprema de España y de las Indias que se reunió en Sevilla y que fue un producto de de las demás juntas que se formaron juntas de gobierno en España que finalmente por razones de la persecución ya que a que estaban sometidas tuvieron que que ir a la a la isla de León Cádiz y finalmente se disolvieron pero formaron el Consejo de Regencia pero ellos esta Junta y el Consejo de Regencia después fueron los voceros para comunicarse con las provincias de la América Hispana con las juntas de gobierno que se habían formado porque asimismo como se formaron en España las juntas de gobierno cuando ya se supo del de las de las del desastre de de la invasión napoleónica a España pues en en Hispanoamérica también se formaron juntas y en la relación entre las dos juntas entre la Junta Central y las juntas de muchos territorios de la Hispanoamérica pues se planteaba quien tomó la iniciativa fue la Junta Central y les dijo y les dijo a las juntas de España de América perdón en América no hay colonias como era una realidad no había colonias sino provincias y por lo tanto envíen sus delegados y arreglamos este asunto sus representantes y arreglamos este asunto pues en conjunto porque estamos en una crisis se entusiasmaron los de las juntas de de América Hispana entre ellas la de Santa Fe de Bogotá y dijeron claro está muy bien pero por favor la representación debe ser igual España cuenta con territorio mucho menor en 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 cantidad que los territorios americanos tampoco los territorios americanos tienen más población también son más ricas pues lo que se debe hacer es una representación igual no aceptó la junta central y ahí ya lo previeron muchos americanos de que esto era un error que debería haberse aceptado la 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 representación igualitaria para solucionar después el el asunto de la la invasión apolónica en conjunto como no aceptó pues ahí se acabó el acuerdo entre América y España los borbones pues ya no estaban en el poder entonces tocaba entre las juntas y al no aceptarse se hizo inevitable el proceso se desencadenó el proceso de independencia porque primero declararon su rebeldía porque las juntas no tenían la tradición del del reino por lo tanto por lo tanto pues las juntas americanas decían tan supremas somos nosotras las juntas de acá como las juntas de España entonces también se revelaron y lo que se proponía era una especie de monarquías constitucionales los que se dicen al principio los procesos de independencia que primero se dio en la zona de la Gran Colombia el primer país fue Ecuador o Quito que fue 1809 y que fue el ejemplo que se extendió a Santa Fe de Bogotá y a Caracas también allá habían sido formados los los que hicieron este proceso en Quito por un gran personaje de acción y del pensamiento como fue el doctor Eugenio Espejo que a esa época ya había muerto pero había formado a una a muchos pensadores en Quito ellos desaparecieron muy pronto después de las revueltas en 1810 en una sola noche estando en prisión después de que se acabó con esta junta pues desapareció toda esta toda esta élite del pensamiento en Quito y después no Quito tuvo que esperar 50 años para recuperarse de esa pérdida bueno y entonces eso es lo que pasó y se cuando ya no fue posible el proceso del entendimiento entre las juntas ni en ninguna de los en ninguna del en ninguno de los territorios con la junta central ya se desató primero lo del una una independencia de bajo de bajo perfil digamos y después ya la independencia abierta y ahí es cuando entra en lo la entra ya el proceso militar al principio no había la guerra y es al principio es una guerra civil combinada con una guerra también contra España entonces no sé comentarios análisis en de esta parte del programa que dice Juanjo Marce al respecto bueno la verdad es que es una una estupenda descripción histórica que de la que la mayor parte de las cosas pues yo no tenía conocimientos y y entonces digamos que es un poco un poco lógica la la trayectoria todo lo que ha todo lo que ha ocurrido pero fíjate al inicio del programa que teníamos a George Washington como invitado pues ahora estaba pensando en algo que también habías comentado antes este este proceso de las independencias que empieza a darse a finales del 18 es mucho más largo que que el que el proceso de independencia de las 13 colonias norteamericanas y siendo también una o sociedades muy unidas las las sociedades americanas con con unas instituciones tradicionales y y con una también con una cultura común porque también en las colonias americanas había europeos pero no todos eran de origen inglés entonces parece que la independencia de las colonias americanas fue algo muy fácil una guerra que duró muy poquito la antigua metrópoli prácticamente se convierte en protector de los estados unidos recién creados hombre también por sus intereses comerciales que es lo que prima en en Inglaterra en el liberalismo de la época entonces cuáles son los factores para que esta este proceso de independencias en la América española fuese tan largo tan costoso en vidas y en y tan ruinoso y en cambio la la independencia americana se hace rápido y el y empiezan a prosperar como país de una forma bueno pues como ya como ya sabemos bueno Juanjo tienes algún comentario al respecto bueno me parece muy relevante lo que has señalado de respecto a que la política exterior británica y su reflejo en Estados Unidos contribuyeron enormemente al fracaso del congreso de Panamá es lógico puesto que a al imperio británico no le pueden pues se hubiera sido una catástrofa para él que se hubieran mantenido la unidad en Hispanoamérica era un punto esencial y sobre todo basado en las conexiones a través del comercio exterior y del fomento de del librecambismo que era la base de su actividad económica comercial con los puertos más importantes en Sudamérica fundamentalmente y por supuesto los errores cometidos a raíz de la formación de la Junta Central los agravios históricos que conocemos que se realizaron ahí podemos establecer un paralelismo salvando las distancias sujetamente con el viaje que hizo Franklin para asistir a la votación que se realizó en el Parlamento Británico que no aprobó las peticiones de las 13 colonias y que una vez que volvió Franklin que también llevaba en su barco como sabemos de vuelta a Boston a Payne se encontraron ya con el motín del té y con los inicios definitivos de la independencia de Estados Unidos ahí se ve cierto paralelismo en esa miopía porque claro los los jefes de gobierno su característica fundamental tiene que ser un poco prever el futuro prever las grandes peligros que se avecinan porque para la administración ordinaria realmente pues ya está la propia administración pública el jefe de gobierno tiene que como decía don Antonio tiene que ver crecer la hierba para prever y mitigar esos riesgos que no supieron mitigarlos en este caso la Junta Central pero también como has dicho los borbones y en todo el proceso que se desaclaró después que podíamos expresar perfectamente fue una guerra civil pero ya no solo la fase inicial podríamos incluso considerar que la propia guerra de secesión fue de independencia fue fue una guerra civil era una guerra entre españoles ahí perdonadme que vuelva a mi admirado conde de Aranda él fue un buen gobernante y hizo siempre un buen trabajo pero Carlos Tercero no le hizo ni caso nunca siempre estuvo más influenciado por Florida Blanca que su carrera estaba jalunada de errores y todas las predicciones que hizo pues vinieron a cumplirse los borbones y poniendo como yo no sé de dónde le sale en prestigio a Carlos Tercero siempre podemos a Carlos Cuarto y a Fernando Séptimo que además sobran las palabras digamos que es un personaje inefable pero Carlos Tercero se dedicaba a la caza o sea lo de lo de lo de América o cualquier proyecto con América o de integración o de o de igualdad en las provincias a él esto le traía sin cuidado fue el conde de Aranda quien quien le tenía informado y quien hay que tener en cuenta que Aranda también pues estaba influido por la por la ilustración y aunque evidentemente pues fue un un hombre leal a la corona y al y al rey pues era una mente más más abierta que la del rey entonces todos los los consejos que dio a Carlos Tercero ninguno tomó en cuenta y todas sus predicciones pues terminaron de muy mala manera con las independencias muy mal hechas bueno en este en este punto creo que es ya vamos entrando en las comparaciones la primera comparación de la guerra de independencia donde luchó Washington con la guerra de independencia donde combatió Bolívar es la duración la duración de la guerra de independencia de los Estados Unidos fue de seis años las primeras hostilidades militares empezaron en mil desde el punto de vista militar en mil nove mil setecientos setenta y cinco y terminó en mil setecientos ochenta y uno y en mil setecientos ochenta y tres ya el reino unido reconocía la independencia de los Estados Unidos y tenían un comenzaron un proceso de relaciones comerciales muy fluido el principal socio comercial de los Estados Unidos era la Gran Bretaña a partir de mil setecientos ochenta y tres en en cambio en América Latina la guerra de independencia si tenemos en cuenta mil ochocientos nueve cuando inició la primera junta que obtuvo gobierno efectivo que fue en Quito inició en mil ochocientos nueve y terminó en diciembre de mil ochocientos veinticuatro o sea quince años de guerra y España no reconoció a las provincias que se habían independizado sino hasta mil ochocientos treinta y siete creo y aún así el el rencor el la quiebra moral la separación moral entre América y España fue mucho más mucho 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 más grande creo que hasta ahora todavía no ha terminado de sanar completamente y qué pasó durante esos quince años en la en la guerra desde el punto de vista militar y sobre todo los primeros años las aristocracias en el sentido de de los mejores en las provincias los más valientes si los que entraban en acción fueron pereciendo en ese proceso en América Latina porque al principio el proceso de independencia inició en los municipios en lo que y las provincias acá se llama lo que son consejos municipales acá se llamaban cabildos municipales ahí se inició y había muchas personas que eran brillantes bastante cultas que que tenían mucho que aportar en ese proceso pero por el prolongamiento de la guerra fueron desapareciendo sobre todo por no no totalmente en en las batallas sino las ejecuciones selectivas que cuando ya se creía un bando se creía triunfador pues ejecutaba los principales del pensadores del otro bando y así se fueron quedando las provincias y los municipios sin voceros ya como responder a la a la organización después de la independencia y finalmente ya en el año de cuando fernando séptimo volvió al poder envió a pablo morillo que era un gran militar pero que no tenía talento político y en ese momento lo que se necesitaba era visión política de cómo reorganizar no tanto un militar que cumpla órdenes fielmente y él lo que hizo después de cierto fue pues con el debido con un debido proceso enjuiciar a los principales cabezas que quedaban todavía de esta revolución sobre todo en la nueva granada y los ejecutó o sea que después de eso pues ya no hubo la aristocracia del pensamiento de la acción se disminuyó casi desapareció por completo entonces quedó toda la organización simplemente en el mando militar y algunos pocos pues que no hacía falta mucha más ayuda en el proceso de formación de las nuevas repúblicas o de la república unida que hubiera sido lo óptimo no sucedió lo mismo en en la independencia de los estados unidos en seis años toda todos los fundadores de la nueva república de los estados unidos quedaron intactos ahí están john adams está hamilton que participó en la guerra un gran militar muy valiente washington que participó también como jefe máximo en general del ejército de independencia jefferson madison wilson etcétera todos ellos fueron los que finalmente dieron la participaron en los procesos políticos y dieron y idearon la constitución de los estados unidos etcétera entonces y las provincias y los condados o municipios pues eran muy activas y participaban en ese proceso con ideas con sugerencias rechazaban lo que no estaba bien aconsejaban inclusive las muchas de las ideas sobre el protocolo de cómo hacer una constitución vinieron no tanto de los jefes de los fundadores de los estados unidos de toda la unión sino desde las provincias y municipios vinieron muchas ideas y ellos tuvieron en cuenta esto no pasó esto en la américa latina porque ese largo esa larga lucha de independencia pues acabó con las aristocracias del pensamiento y de la acción política en en este territorio bueno qué comentarios qué análisis me dice esta parte del programa yo creo que la sociedad americana antes de la de la independencia ya estaba organizada de una forma democrática la sociedad civil digamos entonces atendiendo a lo que dice Toqueville en la democracia en América la sociedad americana el sistema político norteamericano por decirlo mejor expresarlo mejor nace de abajo arriba son las extrapolaciones de las pequeñas comunidades hacia ámbitos más grandes pero la sociedad ya estaba organizada cuasi democráticamente no tuvieron también lo dice Toqueville no tuvieron que deshacerse de la aristocracia es una es un país que nace sin aristocracia porque incluso en las en los reinatos americanos pues es que había aristocracia que evidentemente los los poderosos pues empujaban por por mantener pero Estados Unidos no tuvo ese problema no había aristocracia a la que derribar y la sociedad ya ya estaba organizada de 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 abajo arriba o sea desde pequeñas comunidades al condado que luego pues extrapoló a lo grande al a las diversas instituciones el estado y luego ya la república federal entonces eso pues esa forma es un obstáculo que no tuvieron que saltar Juanjo que qué criterio te merece es muy importante lo que dice Marge aunque la obra de la democracia de América de Tocqueville es una obra fundamental aunque sí me gustaría resaltar que el concepto de democracia de Tocqueville se inclinaba más bien por identificarla con la igualdad material con la democracia material y ahí luego el pensamiento político pues ya ha distinguido claramente la la democracia material de la democracia formal que es la democracia representativa y aunque en el nacimiento de los Estados Unidos fue muy importante esa esa es el nacimiento de abajo arriba es evidente él hace una descripción Tocqueville hace una descripción en el viaje este de 1829 creo que es hasta 1831 él hace una descripción de la organización social entonces donde la la libertad es es la 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 base del funcionamiento de 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 toda la comunidad hay hay una algo que es controversial pero pero ya no tanto creo y es sobre la autonomía en las provincias anglosajonas del de américa y la autonomía en las provincias hispánicas en en américa las unas y las otras eran tenían bastante autonomía y de ahí que los procesos también en en américa hispana empezó en los municipios y en las provincias no empezó como pues claro que había influencia ideológica de muchos lados inclusive de las sociedades secretas y todo esto pero los el proceso de independencia en sí empezó con con las provincias porque tenían autonomía la única diferencia entre las provincias anglosajonas y las provincias hispánicas en américa era que las anglosajonas tenían asambleas o congresos legislativos en las provincias hispánicas pues no tenían estos procesos estos congresos legislativos porque históricamente eran diferentes las cortes históricamente que ya estaban en se las había degradado mucho pero el sistema de representación funcionaba de una manera diferente pero había mucha autonomía también en las dos partes y en los en las de eeuu la causa de la independencia fue por la el asunto fue la los impuestos sin representación si Inglaterra quiso imponer el parlamento inglés quiso imponer los impuestos a la brava y los americanos dijeron anglosajones dijeron no nosotros aceptamos solamente los impuestos siempre y cuando nuestro representante lo apruebe y nosotros no tenemos ninguna representación en el parlamento eso fue en síntesis lo que pasó pues acá las causas de en Hispanoamérica las causas de la independencia fueron diferentes fue la crisis provocada por la por la invasión de 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 Napoleón y después los criollos ya que eran la económicamente eran la clase social más con el poder con el poder económico y que políticamente dominaban en los cabildos en los sectores locales y no entonces querían ya la independencia la el poder político porque eso es ahí creo que si si aplicamos este el la teoría del relevo de las de las de las élites o de las clases sociales en el poder de Pareto creo que es más aplicable por ahí y ellos estaban luchando cuando se hizo inevitable cuando se afogaron todos los resortes del poder pues los criollos saltaron buscaron esa oportunidad y ya no los podía detener absolutamente nadie y ahí si con los se hubiera aplicado bien los principios de la ciencia política en ese momento hubieran sido canalizados de una manera que no se hubiera fragmentado en los pequeños países casi insignificantes en que se dividió la Hispanoamérica sino en grandes núcleos de grandes territorios que hubiera sido mucho mejor pero bueno lo que quería decir es que si había autonomía tanto en en Hispanoamérica como en la como en Estados Unidos bueno ahora vamos si creo que vamos a hacer una a describir las diferencias entre Washington y Bolívar desde el punto de vista personal veamos y ahí podemos sacar conclusiones haciendo las comparaciones en primer lugar George Washington tenía como como tutor y maestro a su medio hermano Lawrence Lawrence Washington que era 14 años mayor que él porque el padre murió cuando él era muy pequeño entonces él admiraba mucho a su medio hermano y él lo formó en la en lo político en lo económico en todo y también la familia después de la familia Fairfox que con una de cuyas damas Washington contrajo matrimonio fue lo formaron a él en política en lo privado y en lo público es como curiosidad Lawrence su medio hermano participó en la en una de las guerras en la guerra no en la guerra en la invasión o en el cerco de Cartagena de Indias con la armada inglesa del almirante Edward Vernon que terminó en desastre para la para la Gran Bretaña donde don Blas de Leso le ganó la mano le ganó al comandante Vernon esa guerra fue un desastre o esa batalla fue un desastre para para los británicos pero Lawrence Washington de todas maneras admiraba mucho a a su comandante a Vernon y le dio el nombre a su plantación a su hacienda le 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 colocó el nombre de monte Vernon en honor al almirante Vernon y esa hacienda pasó a manos después de George Washington cuando la esposa de de Lawrence falleció y su hija menor también falleció y y Lawrence fallecieron todos y entonces eso pasó a a manos de de él de George Washington se llamaba monte Vernon la formación que tuvo Washington era más práctica que teórica y no tuvo formación una educación formal Lawrence había viajado y había sido educado en en Londres pero George Washington nunca viajó a Europa él estudió matemáticas agrimensura era agrimensor medía fincas medía tierras y era un terrateniente él era también principios de contabilidad y formas estudió formas jurídicas formas legales que eran de utilización práctica en su plantación pero no tuvo mucha formación educación formal fue más que todo informal y y con su medio hermano la formación que él tuvo y él escribía muy bien muy elegante lo que escribía pero no era buen orador Bolívar en cambio él también en 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 Washington no al principio no tuvo educación formal sino que su tutor y maestro fue don Simón Rodríguez era un un profesor era un trabajador de la familia Palacios Bolívar Palacios que llevaba los libros de la contabilidad y que había estudiado el Emilio de Rousseau y lo formó y lo formó a Bolívar desde pequeño desde antes de los nueve años con las ideas del Emilio de Rousseau y eso le valieron a Bolívar por la disciplina más que todo corporal y la destreza física que esa educación implicaba lo llevaron a a que a que poseyera gran destreza física y después cuando ingresó en la academia militar de de Caracas fueran se destacara entre los demás alumnos por sus destrezas físicas porque fue formado por don Simón Rodríguez después de después de esto Bolívar viajó a Madrid cuando ya tenía 15 16 años y allá conoció por dentro la corte real la corte de Carlos cuarto y de María Cristina de Parma y de su hijo Fernando que después se llamó séptimo veía todos los excesos las costumbres conocía a perfección esto y pues le gustaba disfrutar de lo que allá se disfrutaba pero no le gustaba para nada decía que estaba que era una un reino corrupto que ya estaba en plena declinación algo así y él aprendió en la biblioteca del marqués de Eustaris en Madrid y allá contrató maestros o profesores privados lo formaron a él y se formó y en la lectura se formó en filosofía matemáticas historia francés latín estudió los clásicos allá también aprendió esgrima etcétera para poderse codearse con los con la nobleza allá entonces se hizo una persona más refinada con la educación que obtuvo en en Madrid también asistió a Francia y presenció a Napoleón la coronación y eso también lo le produjo una gran influencia porque él admiraba como las multitudes el efecto que que Napoleón tenía en las multitudes entonces ahí hay una unas comparaciones ellos no tuvieron mayor educación formal Washington más una educación práctica para sus negocios en su plantación Bolívar más en las humanidades en la historia y él a diferencia de Washington bueno los dos escribían muy bien pero Bolívar era buen orador tenía un poder de la palabra impresionante y también otra cosa antes de los dos bueno ni el uno ni el otro tuvo hijos Washington no tuvo no tuvo hijos pero tuvo hijastros se casó con una señora un poco mayor que él que trajo dos dos hijos de un anterior de un matrimonio anterior Bolívar se casó cuando tenía 18 años en Madrid precisamente con una criolla y y no y a los ocho meses su esposa murió y él no tuvo hijos si se escucha por ahí que él tuvo muchos hijos no 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 tuvo ningún hijo por lo menos que sea comprobado en lo físico ya como anécdota Washington medía 1 90 de estatura igual Bolívar 1 60 pero eso son simplemente anécdotas bueno comentarios y análisis al respecto o pasamos o cerramos este programa y seguimos en un próximo programa porque parece como hemos consumido mucho tiempo y ya el programa es muy largo y la segunda parte la vamos a dedicar a la acción política y militar de Washington y de Bolívar pues si queréis cerramos aquí no yo creo que sí sí se quedan algunas cosas en el quintero que bien merecen hacer una segunda parte del programa si os parece bien sí muy bien sí bueno pues queridos amigos seguidores este programa tendrá una continuación donde veremos cosas que no ha dado tiempo y bueno pues esperamos que haya sido de vuestro interés o de su interés y nos despedimos hasta este segundo capítulo de George Washington y Simón Bolívar muchas gracias Juanjo por prestaros a hacer un programa de escenario internacional muchas gracias Fabián también y nada y que desearos que tengáis una buena semana y muchas gracias por vuestra asistencia un abrazo muchas gracias hasta pronto hasta luego chau